Es la primera vez que la conozco, pero estoy aquí porque quiero aportar un pedacito para este evento que a mí se me hace genial. ¿Me podrías decir de qué se trata el evento? Veo que es un grupo grande y cualquiera de ustedes está invitado a participar en la conversación. Dime, Lilaia, ¿qué vamos a hacer ahora esta semana para este evento? Bueno, pues en el complejo de López junto con Sin Dramas, hemos organizado una semana que hemos llamado Semana Solidaria de las Artes del Secolite con la finalidad de recaudar fondos para una fundación no gubernamental que se llama Cris Cáncer y que tiene un proyecto de investigación para el cáncer infantil, se llama el Proyecto Lidia. Entonces hemos decidido recaudar fondos para este proyecto, para el Proyecto Lidia de esta fundación y para ello hemos organizado todas las semanas, desde el 9 de septiembre al 15, en la que vamos a tener distintas actividades y eventos de los dos, tanto aquí en Sin Dramas como en el Complejo de Jotadores. Excelente. ¿Me podrías decir qué, el horario, las personas, los cantantes, qué es lo que van a tener los eventos, básicamente? Pues, si me acompañas, te voy enseñando cosas y te voy contando lo que va a haber en cada sitio. ¿Te parece? Bueno, seguimos en el Complejo de Jotadores y Dramas y estamos en lo que llamamos la Galería Solidaria. Esta galería la hemos creado especialmente para este evento. Aquí van a exponer nueve artistas. Ocho, que se pondrán en las salas que ahora te mostraré y la novena, que es la que ha decorado el entorno, la que ha decorado el jardín. En este caso es Rihanna. Los artistas que van a participar en esta galería son Víctor Sabriot, Carla Broek, Max Thompson, Anería de Bellante, Asmita Durand-Yama, Dimi Souser, Seconhan Tutti y Ule Caramel, que junto con Rihanna, como te decía, que es la que ha decorado el espacio, son los que van a exponer en esta galería solidaria. El concepto de la galería es compartir el arte. Bueno, verás que algunas de las galerías están tapadas porque hasta el día de hoy no queremos abriarlas, pero las que están destapadas verás que son transparentes. Porque lo que queremos es que el arte sea algo general, algo global, que nos envuelve a todo, pero que cuando entres dentro de cada galería, entres en el mundo del artista y puedas percibir el mundo del artista. Si me acompañas, te enseño las salas por dentro. Vale, venga, vamos. Bueno, esto es la recepción, es el punto de llegada, donde tenemos también la publicidad de algunos colaboradores, como es una de MMS de Confidencial. Vale, muy bien. Déjame enfocar un poquito más aquí. Ok, muy bien. Sube la plataforma de titular. ¿Aquí? Sí. Sí. Guau, qué bonito. Solamente al experimentar esto me ha gustado ya. Pues, ¿qué más? Bueno, esto sería la primera sala, el primer art hall. Aquí es donde expone Víctor Sabio y sería la primera exposición que pudiéramos visitar. Una vez que hemos entrado en la galería, ya no puedes salir hasta que no recorres las ocho. Guau, me parece fantástico. Entonces, se comunican con tubos, una sala y otra, y, bueno, pues, la idea también es esa, ¿no? El sumergirte dentro del arte. Desde esta galería pasaríamos a... Ah, qué bien, ya llegamos aquí y... Bueno, pues, este sería el segundo art hall. En este caso sería la que correspondería a Carla Baroque. Y, ves, lo que te decía, todo es transparente, es muy diáfano, muy limpio, porque lo que queremos es que sea el artista que ingresa el mundo dentro, mientras desde fuera podemos ver, tener una parámica general de todo el arte. No te puedo seguir enseñando galerías porque ya están montadas y entonces no queremos desdoblarar la sorpresa hasta el día 9, que inauguramos toda la semana. Así que, ya saben, si quieren ver esto, tienen que venir. ¿Va a estar toda la semana? ¿Toda la semana? Sí, va a estar del 9 al 15 de septiembre. Ok. Y todo lo que sea en causa para recaudar fondos para los niños que tienen cáncer, que sufren del cáncer, y esto será también por una página web, ¿estoy correcta? Sí, hemos abierto un evento que la dirección de la página web la van a encontrar dentro de las notas en cualquier cartel de los que tenemos puestos por second line, y también a través de Facebook, de Doves y de los Facebook personales de todos los que estamos colaborando. Eso es si alguien quisiera donar, ya sea con cuentas bancarias, con Paypal, con cualquier forma que ellos pudieran llegar esas donaciones hacia la fundación. Pero si no quieren, pueden hacer la donación aquí mismo, ¿no? En tu sim. Hemos abierto dos guías de donación, una es directamente en la página web de CrisCáncer a través del evento Semana Solidaria de las Artes S-Conline, donde con su tarjeta de crédito o por Paypal pueden donar euros, dólares, etc. Y para aquellas personas que les resulte más cómodo hacer las donaciones en lindex, tenemos repartidos, tanto por los sims de Lovers y de S-Dramas, como por sims colaboradores, tenemos repartidos unos ositos que ahora te mostraré, que, bueno, pues todo lo recado de ahí va a una muñeca llamada CrisLidia, que se ha creado especialmente para el evento, y una vez cerrado el evento, pues cogeremos todos los lindex, los pasaremos a euros en nuestro caso y se ingresarán en la cuenta de CrisCáncer. Bueno, muy bien, me parece perfecto. Enséñame ahora el osito, que me interesa mucho, porque me gustaría ser la primera persona que dona a ese osito. Venga, esto es una amplia invitación para que vengan a este lugar, a este lugar que va a tener muchos eventos y va a tener mucha diversión también al mismo tiempo y mucho aprendizaje. Yo les voy a dejar en el link de abajo, les voy a dejar el landmark para que puedan dar CTP. Para las personas que no sepan cómo dar CTP, pues solamente marcan el link aquí en la página de Facebook y automáticamente se les abre una página diciéndoles que si quieren tener eso en el mundo, y ya les lleva al lugar, les da el mapa, ¿no? Y les da el TTP para este lugar. Así que les invito a que participen, que disfruten esta semana. Y, ¿qué más les voy a decir? Que nada, que aporten también, porque Jesús es verbo, no sustantivo. Así que les reto a que sean verbo esta semana en este evento, en este gran y magnífico evento. ¿Algunas palabras de cierre, Laila? Creo que sí, que hay muchas más cosas que enseñarme, pero, viérate, yo ya estoy casi que me tengo que retirar. Te prometo un segundo video, espero que esto tenga suficiente para algo. Realmente vamos a hacer la invitación, que todos vengan y participen. Y bueno, ¿algunas palabras? Bueno, pues he decidido también que durante todas las noches, desde el lunes hasta el domingo, a partir de las 22.30 hora europea, las 13.30 hora de Second Life, vamos a tener distintas actuaciones de cantantes y artistas en vivo, tanto en el Ballroom de Sinagos como en el Cine de Delores. Entonces, en el Cine de Delores tenemos una exposición en el jardín de Patrick Moya, el artista francés de la verdad, Patrick Moya, que es impresionante. Y vendrán artistas de la talla de Rafaela, Catia Portugal, Fernandes Kribe, Bodeagua, Torvenaus, etcétera, etcétera. Y que, por supuesto, colaboran desinteresadamente con nosotros para esta cosa. Y el sábado tendremos una gran fiesta amenizada por varios DJs de Second Life, donde haremos como el evento más grande, ¿no? Y, bueno, esperamos que la gente venga, se divierta mucho con nosotros y de su granito de arena. Animar a todo el mundo a colaborar de la manera que pueda, bien, cuando nacieran, estoy bien asistiendo a los eventos. Y, bueno, pues, que esperamos que esto sea un éxito. Vale. Yo también les deseo todo un éxito aquí en Sin Drama Jazz. Y, igualmente, les invito a todo el mundo que venga, que comparta también este video y que apoye, ya sea con presencia. Y, como dijo ella misma, que en este poquito de tiempo yo no he podido captar todo lo que tienen que ofrecer para ustedes. Así que, seguramente, van a poder disfrutar mucho más de lo que han visto aquí en este video. Mucho más de lo que yo les puedo dar en estos cuantos minutos. Pero se les invita y se les deja aquí la invitación. Bueno, vamos a ver, a ver qué es esto. Te he pasado la publicidad del evento. Dentro de los carteles va una nota. Ahí tienes todas las direcciones de las páginas web de Chris Cancer, del evento Semana Solidaria de las Artesas de Second Life, para que, si quieres, lo puedas poner en Facebook y la gente pueda clicar el link directamente a las páginas y ver lo que estamos haciendo y verla si quiere. Ok, pues muchas gracias a todos. Sí, sí, dime. Sí, gracias a ti. Y yo creo que algunas veces esas notas que se ponen a pie del video son inclusive más ilustradoras que todo lo que te hemos dicho porque da la oportunidad de que cada persona aprofundice en lo que sea mi Shabit. Ah, tienes razón. O sea, que sí lo sé bien. Gracias. 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 Gracias.